Hoy se cumple un mes que ya no me ves, no fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Y me dueles